¿Cómo eliminar mi cuenta de Facebook? Bienvenido o bienvenida a este nuevo video en donde te enseñaré cómo puedes eliminar tu cuenta de Facebook. Este video lo voy a dividir en dos partes. La primera parte te voy a enseñar cómo puedes eliminar tu cuenta desde tu celular y en la segunda parte te enseñaré cómo puedes hacerlo desde tu computadora. Así que dependiendo del dispositivo en el que te encuentres, puedes saltarte a esa parte. Pero antes, una advertencia. Es importante que estemos totalmente seguros de este paso ya que si eliminamos nuestra cuenta, esta acción será permanente y no podremos recuperarla. Por eso Facebook nos da dos opciones. Tenemos la opción de desactivar la cuenta y la opción de eliminar la cuenta. En la opción de desactivar la cuenta nos dice Facebook que esta acción puede ser temporal. Se desactivará tu cuenta y se eliminará tu nombre y tus fotos en la mayor parte del contenido que compartiste. Pero podrás seguir usando Messenger. La ventaja de esta opción es que podrás volver a activar tu cuenta más adelante en caso de cambiar de opinión. Y por otro lado, tenemos la opción de eliminar cuenta. Esta opción es definitiva. Si eliminas tu cuenta de Facebook, no podrás recuperar el contenido ni la información que compartiste en Facebook. También se eliminarán Messenger y todos tus mensajes. Al momento de seleccionar esta opción, tu cuenta se eliminará por completo y ya no podrás volver a recuperarla. También te comento que Facebook puede tardar hasta 30 días en eliminar toda tu cuenta una vez que se inicie el proceso de eliminación. Así es que ten un poco de paciencia. Y para ver cómo podemos eliminar nuestra cuenta desde el celular, vayamos directo a nuestra aplicación de Facebook. Muy bien, ya que estamos en la aplicación de Facebook, le damos clic a las rayitas de aquí abajo de la derecha. Luego nos vamos a configuración y privacidad y luego le damos clic en accesos directos de privacidad. Se nos va a abrir esta pantalla y hacemos scroll hacia abajo y nos vamos a donde dice eliminar tu cuenta y tu información. Le damos clic y nos abre esta pantalla donde podemos seleccionar cualquiera de las dos opciones. Una vez que seleccionamos la opción que queremos, le damos clic al botón azul donde dice continuar. Y listo, ese sería todo el proceso para eliminar tu cuenta desde tu celular. Estos fueron todos los pasos que se necesitan seguir para eliminar tu cuenta de Facebook desde nuestro celular. Ahora veamos cómo podemos eliminar nuestra cuenta directamente desde nuestra computadora. Y muy bien, ya que estamos aquí en la computadora, nos tenemos que ir aquí en la parte de arriba donde está esta flechita hacia abajo, le damos clic. Y luego nos vamos aquí abajo a esta sección donde dice configuración y privacidad. Damos clic. Y nos vamos aquí en donde dice accesos directos de privacidad. Hacemos scroll hacia abajo. Y nos vamos aquí en donde dice eliminar tu cuenta y tu información. Tenemos la opción de desactivar nuestra cuenta. Podemos descargar toda nuestra información antes de... En este caso, como este perfil es administrador de grupo, por eso me da esta opción para editar la configuración de administradores. Pero, aquí sería donde podemos eliminar nuestra cuenta. Si le doy clic a este botón, ahora sí ya va a borrar mi cuenta definitivamente. Y si quiero desactivar la cuenta, solamente le doy a acá y listo. ¿Vale? Eso es todo hasta aquí y continuamos con el video. Como pudiste ver, es bastante sencillo eliminar nuestra cuenta de Facebook. Y el día de hoy, ya aprendiste cómo hacerlo desde tu celular o desde tu computadora. Si lo que vimos en este video te ha servido de ayuda, entonces te invito a que nos regales un like y nos ayudes a compartirlo. También, si aún no te has suscrito, entonces, ¿qué esperas? Dale clic a este botón de suscribirse y no te olvides también de activar la campanita para que no te pierdas de nuestros próximos videos. En donde te enseñaré a sacarle el máximo provecho a todo este mundo del marketing digital. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes preguntarme lo que sea en la parte de abajo en los comentarios y te responderé en un máximo de 24 horas. Eso es todo por este video familiar y nos vemos en la próxima semana con un video nuevo. Ah, y no te olvides de ver cualquiera de estos dos videos que tenemos para ti, ya que estoy seguro que te serán de gran ayuda. Te recomiendo que vayas a ver este de aquí abajo. Así es que, ¿qué esperas? Nos vemos en el próximo video. Chao. ¿Qué esperas? ¿Ya te puedes ir a ver este video? Nos vemos en el video. Bye.